Por si sale el sol, por si va a llover, vístete ligero, tápate bien, que es el clima de hoy, al clima tarde. Mi gente hermosa, muy buenos días, qué gusto me da poder saludarles, si están desayunando, muy buen provecho. Y ahora sí nos vamos con todos los detalles del clima para que siga planeando su semana, y es que continuarán las fuertes lluvias aquí en la Ciudad de México a extremar precauciones. ¿Qué nos espera para gran parte del territorio mexicano? Bueno, tenemos un huracán que ya es categoría número 4, su nombre es Bárbara, sin embargo continúa alejándose de nuestro país, alejándose de las costas mexicanas, y no estará afectando hasta el momento la República Mexicana, no hay de qué preocuparse, sin embargo sí dejará alguna lluvia, sus bandas nubosas sobre las costas del Pacífico. Tenemos dos canales de baja presión en el interior de la República Mexicana, que al interactuar con la onda tropical 10 y 11, estarán generando fuertes lluvias, principalmente en el occidente, centro y sureste del país. Es por eso que para este día tendremos fuertes lluvias aquí en la Ciudad de México, y una máxima solamente de 22 grados. Como les comento, las lluvias se van a extender para toda la semana, y estaremos amaneciendo con 10, 13 grados por la mañana, y la máxima no subirá más de 25 grados, así que prepárese con su paraguas, porque sí lo va a necesitar toda la semana, inclusive se pudieran extender las lluvias para el fin de semana. Hoy Monterrey una máxima de 35, Guadalajara también, mismas condiciones, gran parte del país con esta probabilidad de lluvia, por esos sistemas que están afectando el país. Mérida también 37 grados como máxima, extremadamente caluroso, Mazatlán 31, y Hermosillo 41 grados para mi gente de Hermosillo. Hidrátense muy bien, porque sí, las temperaturas estarán extremadamente calurosas. Y ahora sí, es momento de continuar contigo, Negrito, que tiene información muy importante.